La idea surge un poco, yo había estado tocando en Coronda, junto al director que es Juan Aneiros, que es de Coronda, ahora vive en Santa Fe, y él siempre ha sido un espectáculo en la fiesta de la Frutilla, y lo había hecho también en otro contexto, que era música popular arreglada para orquesta con músicos de Coronda. Siempre fue una propuesta que me pareció muy interesante, no solo desde lo musical, sino también desde rescatar lo local y buscarle, darle otra impronta. Entonces yo ya venía diciéndole a Juan, al director, vamos a hacerlo en San Carlos, que nosotros en San Carlos tenemos un montón de músicos, parece que estaría buenísimo que lo podamos hacer. Insistí, insistí, hasta que bueno, finalmente se dio, y bueno, así que la idea es un poco esa, es música popular, con arreglos orquestales, con muchos artistas de acá, de la ciudad de San Carlos Centro, y bueno, auspiciado por la Mutual, porque también es un espectáculo que por ahí, si no tenés un apoyo institucional, no lo podés llevar. Es muy difícil. ¿Y quiénes son los músicos que van a estar, Diego? Bueno, los músicos que van a estar, Emilio Massimino, Virgi Ferrero, Matías de Estefanis, Mati Marro, Gustavo Bertaina, Francisco Candioti, y nosotros dos somos los locales. Bien, y después hay otros chicos de Santa Fe. Después hay una orquesta de Santa Fe, que no me acuerdan los nombres de los chicos. Sí, en violines y violas, o sea, en cuarteto de cuerdas, Natalia Franco, Julia Molina Plan, Bárbara Musim, y después completando la fila de vientos, aparte de Francisco, que toca la flauta, está Olga Ponce en fagot, Anabel Contigiani en oboe, Ivana Papini en clarinete. Bien. Esto entonces es un espectáculo que vamos a disfrutar todos con música del cancionero popular, con interpretaciones o con temas de quién van a ser covers, de quién. Bueno, tenemos autores como Jorge Fandermobile, es bastante variado, Fito Páez, Charlie García, Ariel Ramírez, Chico César. Casi nada eligieron, digamos. Hay una mezcla que está buena porque hay zamba, vidala, es como que tiene una diversidad rítmica muy interesante el repertorio. Digo, va a ser un espectáculo muy atractivo desde esta historia de conjugar, como vos bien decías, lo que uno tiene conceptualizado como el acto, siendo una orquesta con todos los vientos, cuerdas y la excelencia musical, adaptado a un cancionero popular. Exactamente. ¿Cuándo van a estar? ¿Cuándo lo vamos a poder escuchar este espectáculo? Es el cierre de este evento que hace la biblioteca el domingo 8, a las 20 horas. Bien. ¿Y dónde están ensayando, Sofía? Y ensayamos un poco en cada lado, porque viste que la música es el arte de combinar los horarios. Todos los amigos. Todos los heridos. Entonces, aparte de todo, trabajamos con otras cosas, entonces tenemos que, bueno, hacer un rompecabezas. Por eso en junio empezamos a pensar las fechas para reunirnos. Sí, es cierto. Y ensayamos en San Carlos un par de veces con el director que vino desde Santa Fe y ahora ensayamos en Santa Fe también. Entonces nos movemos un poco cada uno. Claro, bien. Y ahí hay vuelta. Imagino que se disfruta mucho todo este tipo de proyectos. No digo por qué, más allá de que los locales, o en tu caso las chicas con las que vienen, digo, los une una linda amistad. Esta historia de que haya nuevos desafíos con nuevas propuestas artísticas es muy reconfortante. Así es. Y es movilizante, porque es como generar cosas nuevas, moverse también uno, mixidarse. Y por eso está bueno también tener estos encuentros y este tipo de marcos en San Carlos. Que siempre están abiertos a propuestas y a que, nada, que las cosas que queremos hacer podamos mostrarlas en algún lado, ¿no? Bien. Que eso siempre es importante también. Perfecto. Y no da un poco de pena que, digo, tanto ensayo, tanto trabajo, tanto proyecto para una sola actuación, o digo, ya se piensa en otras. Deja con las ganas, sí, sí, no vale. Y siempre se da un poco. Pero bueno, si surgen auspiciantes nosotros... Ah, gustosos. Seguiremos gustosos. Vamos de gira, ¿eh? Si es por eso... Me paro el bolso. Yo no tendría problema. Bueno, domingo próximo entonces. Domingo próximo. Y sí rescatar realmente el papel de la Mutual, que es un concierto que por ahí no se podría llevar a cabo sin tener auspicio de la Mutual de Argentino. Y aparte que el concierto es a beneficio. Bien. Las entradas tienen que retirarse en la Mutual de Argentino. Son gratuitas para asociados a la Mutual. De Tacurí y la Biblioteca, para público en general, hay anticipadas o en puertas, los precios como siempre. Y todo el dinero recaudado será a beneficio del Hospital Pedro Sustra. Perfecto. Ahí está con una pata solidaria que siempre tiene la Mutual de la Mutual de la Mutual de la Mutual de Argentino. Y con una apuesta cultural, ensamblando esas acciones. Hasta la próxima. MS.